De película, el cuarto de ensueño de Ana, la hija de Pampita. La querida celebrity mostró los detalles de lo que está armando para su pequeña. A través de sus redes sociales, Pampita suele compartir diferentes momentos de su día a día, sus trabajos y la intimidad de su familia. Pero en esta ocasión, se ganó la admiración de muchos al mostrar un talento que tiene. En Instagram, Pampita enseñó la transformación que hizo en la habitación de su hija, Ana García Moritán. Consciente de que la pequeña ya no necesita una cuna, la modelo decidió renovar por completo la habitación de la niña, pensando en su comodidad. Mediante sus redes, la conductora mostró cómo fue que reemplazó la cuna por un somier de plaza y media. Para decorar, Pampita colocó telas de gasa colgantes desde el techo que cubren la cama. Además, se destaca una gran alfombra de peluche, una pequeña mesa con sillas, un baúl con juguetes, un puff y dos cómodas con amplios cajones. Como si fuera poco, la esposa de Roberto García Moritán agregó una casita de juegos con almohadones. El cuarto de Ana se caracteriza por el predominio del color blanco y tonos pasteles. La ropa de cama también es delicada. Las sábanas y cortinas son blancas y la pared del cuarto está decorada con un empapelado en tonos gris y rosa, un diseño exclusivo creado especialmente para Ana. Guerra impensada. Ayer por la tarde, Pampita quedó involucrada en un escándalo en las redes por Mar Tarres. La influencer cordobesa arremetió contra la jurado del Bailando porque le dijo que no podría firmar la petición que reclamaba un hospital público de animales. Ante estos dichos, la modelo se defendió de los ataques, sos una busca fama. Si no, no se entiende. Te colgas de mí a ver si algún portal te levanta la nota. Que seguro te sale bien. Qué pena haber contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo me llevo una sorpresa. Finalmente, luego de un fuerte cruce, se conoció que ambas figuras hicieron las paces y el polémico enfrentamiento quedó subsanado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!